Justamente estamos trabajando en el proyecto hace mucho tiempo, ya lo estábamos trabajando cuando estábamos en el municipio, yo como Secretario de Obras Públicas del municipio, pero la verdad que no teníamos todas las herramientas para llevar adelante un acuerdo que nos permita garantizar la relocalización de las familias que hoy están asentadas sobre lo que es la traza de la calle Brown, entre calle 13 y 14. Bueno, hoy ya disponemos de esas herramientas, así que seguramente en muy breve tiempo vamos a poder relocalizar las familias y vamos a poder empezar la ejecución de la conectividad de esa cuadra que nos venía faltando para justamente generar alternativas de circulación a lo que es la avenida de 9 de Julio. La calle Irigoyen nos sirve para venir de Barranqueras hasta Resistencia, pero en la calle Brown teníamos estos problemas de interrupción de la traza, así que bueno, creo que es una muy buena noticia para todos aquellos que circulan camino a Barranquera y que vienen para Resistencia, porque realmente descomprime y cambia totalmente la circulación de la ciudad en ese aspecto. Porque uno a veces tiene proyectos que por algún motivo, por falta de recursos, porque no se dan las condiciones, no los puede llevar adelante, pero cuando la verdad que lo venís pensando y cuando disponés de las herramientas, realmente se empiezan a concretar, así que los vecinos con quienes reuní hace más de cuatro años, hoy volver a encontrarme para decirles, tenemos la solución, tenemos la oportunidad, aprovechémosla, para mí también es una reivindicación de que hay que insistir en esto de la política y de las políticas públicas, porque en algún momento se producen esas condiciones para realmente hacer un cambio de vida. A familias que se inundan todo el tiempo porque crecen, están al borde de una laguna, y a muchos vecinos que transitan y siempre decían, queremos pasar y acá no se puede pasar. Bueno, creo que vamos a conseguir algo muy importante para Resistencia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. Termin transposición. La Cielo de Extrinidad Gracias.